La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Preescolar y con la participación de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar Capep, ponen a su disposición la siguiente cápsula educativa. TIC-TACS, desdibujando barreras, planear mediante EDUA y trabajar online sin morir en el intento. Una vista inclusiva con apoyos digitales presentado por Capep. El día de hoy me tocará ser su asesor. Me presento, soy la psicóloga Itzelfer Zulibush. Pertenezco al grupo de OCE TKPEP del Estado de Puebla. Les traigo una cápsula sobre educación online. Como todos los docentes, actualmente tenemos la necesidad de adaptarnos a esta modalidad. Muchos hemos escuchado sobre las bondades de la tecnología, pero sinceramente, pocos eran los que conocían de cómo funcionaba este mundo digital. Durante años, hemos escuchado sobre el manejo de las TICs. Aunque hacemos uso de estas herramientas, a veces no queda claro qué son o cuál es la funcionalidad en el aprendizaje. Y ahora nos dan otro término, TACS, que es algo igual pero diferente. Además de plataformas, herramientas, apps, mil cosas que están. Sin embargo, ¿qué hacer con toda esta información para que pueda ser utilizada para el aprendizaje de los niños? ¿Online o en modalidad presencial? Y cómo estas herramientas nos ayudarán a diversificar nuestra enseñanza, planeando basados en el diseño universal de aprendizaje y apoyando a la diversidad de mis alumnos sin dejar a nadie atrás. Ven, acompáñame y juntos aprendamos y utilicemos el mundo digital sin morir en el intento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciemos pensando la importancia de hacer una planeación diversificada, donde cada docente debe de reconocer las características individuales de cada niño, por lo que debo de estar pendiente de su estilo de aprendizaje y canal de aprendizaje. Generalmente, en un grupo tenemos un estilo y un canal predominante, pero no por eso debemos de generalizar nuestras actividades, sino diversificar hacia cada uno de los estilos y canales para que todos los niños tengan la misma oportunidad de accesar al aprendizaje. Promoverte estímulos emocionales que les permita a todos mis niños sentirse interesados, comprometidos y emocionados por aprender cada día más, además de estar consciente de qué tiempos les daremos para que todos puedan terminar y qué actividades de espera les otorgaremos a los niños que son muy rápidos para que no se aburran. Y lo que hoy aprenderemos, cómo usar los medios digitales, o sea las TICs, para convertirlas en nuestros aliados en el aprendizaje. Recuerda que las TICs por sí solas nos sirven para aprender. Tienes que darles una utilidad didáctica para convertirlas en tags. Y a todo esto, ¿qué son las famosas TICs? Bueno, por sus siglas significan Tecnologías de la Información y Comunicación. O sea, que son todo lo que usamos para comunicarnos e informarnos usando tecnología. Si observas el círculo azul, verás una computadora, un celular, un proyector, una tablet, pero también aquí encuentras muchas cosas que seguro ya utilizas como el WhatsApp, el correo electrónico o las redes sociales. Te diré que así como tú las usas para tu vida, es que son TICs. O sea, no tienen ningún fin educativo. Las usas para comunicarte o informarte solamente. Cuando nos decían que debíamos enseñar TICs en el aula, pues a lo que se refería es que enseñemos a utilizar estas tecnologías como cualquier persona. O sea, a encender una computadora, a usar un celular, probablemente a buscar información en Google, pero sin un fin realmente didáctico. No suena muy útil, ¿no crees? Pero déjame decirte que cuando tú utilizas estas tecnologías para enseñar y tus niños para aprender, entonces, ¿qué crees? Eres un gran alquimista, pues convertiste las aburridas TICs en TACs. ¿Y qué es esto? Pues que ahora son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. O sea, que a partir del uso de TICs, tú vas a diseñar estrategias por medio de metodología pedagógica, actividades que influyan en el aprendizaje de tus niños. Además, tendrás herramientas que te ayudarán con tus alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y que también puedes usar con todos tus alumnos. Y entonces, diversificar tu planeación será cosa de niños. ¿Quieres saber más? ¡Sigue conmigo! Empecemos porque comprendas de qué se trata todo este mundo digital. Lo primero que debes de saber es que, para que puedas accesar a los recursos digitales, requieres de un dispositivo. Estos pueden ser una computadora, de escritorio o laptop, una tablet o un celular. Es importante que te diga que, dependiendo de la marca que compras, tu dispositivo dependerá el sistema operativo. ¿Y qué es el sistema operativo? Bueno, es la forma que tu dispositivo controla y permite el funcionamiento de los programas o apps o aplicaciones. Cuando estás en tu computadora, se les llama programas. Pero si lo haces desde tu tablet o celular, se les llama aplicaciones o app. Los sistemas operativos más comunes son Windows, Android, Mac y Linux. Algo importante que debes de saber es que, en Windows, Android y Linux, los programas y aplicaciones suelen ser gratuitas y compatibles entre estos sistemas. No así con Mac, que solo es compatible con Linux. Y casi todas las aplicaciones las debes comprar. Exacto. Linux es lo último y es compatible con ambos. Linux es lo último y es compatible con Windows, Android, Mac y Linux, 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 Mac y Linux ¿Qué es una plataforma? ¿Y para qué te sirven? Bueno, una plataforma es un sitio diseñado con varios programas que tú puedes usar para facilitar tu trabajo. Por ejemplo, Google Classroom. Te permite planificar, desarrollar, evaluar y administrar el trabajo de los niños. Lo mismo sucede con Teams, que tiene un funcionamiento similar a Google Classroom. Y la nueva plataforma de la nueva escuela mexicana te da los mismos beneficios que Teams, más muchísimos recursos digitales organizados y listos para que tú los utilices según el grado y la materia, desde preescolar hasta preparatoria. Además, que te da una cuenta que te da una licencia de Microsoft 365 de forma gratuita y te permite tener en tu teléfono toda la documentación sin tener que llevar una computadora fuera de casa. Te explicaré sobre algunas aplicaciones que puedes utilizar y qué canal de aprendizaje es el que estimulas. Esto te servirá ya que a la hora de planear y diseñar tu recurso digital para tus alumnos, podrás ocupar la aplicación que mejor se adapte a tus necesidades u objetivos pedagógicos. La primera es una app que es una red social, o sea que se usa como medio social para informar de todos los temas que desees. Seguro la conoces y la has utilizado alguna vez. Es súper útil porque aquí encuentras muchos recursos audiovisuales, o sea, videos, que te dan la explicación de un tema o te dan recursos informativos con fácil acceso, ya que la mayoría de los padres la saben usar. También puedes utilizar para videos más cortitos TikTok o Likey, pero ojo, si solo deseas estimular el canal auditivo, esta app no es la mejor opción. Puedes crear un podcast en Spotify grabándote, contando un cuento o dando indicaciones cortas, o en podcast de Google. También puedes ocupar Kahoot. Esta app es muy sencilla. Te ayuda a que tus niños practiquen un aprendizaje por medio de pequeños cuestionarios. Lo mismo pasa con Johnny Alley, que da la oportunidad de que crees juegos interactivos con los niños, y que estos, al contestar, se sientan en un videojuego, más que en una clase, lo que será muy motivador para los pequeños que les gusta hacer cosas, más que solo ver o escuchar. También está Academons, que es súper divertida, y tú puedes escoger de lo que ya hay o crear tu propio contenido. Estas dos últimas tienen los tres canales, y una más para los pequeños que les gusta hacer cosas. I love puzzles. Tú puedes crear tu propio rompecabezas, de la imagen que tú quieras. ¡Gracias! 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 Ahora sí, viene lo más novedoso, y que te ayudará con los pequeñitos que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Mira, te voy a presentar algunas apps para celular, y una para computadora que te hará la vida más sencilla, y reducirán las barreras que enfrentan tus pequeños. Bueno, iniciemos por los peques que enfrentan TDAH, o sea, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Sígueme, es un programa que debes descargar en tu computadora, y es para ayudar a mejorar la atención visual. Juegos de Atención para Niños será una herramienta idónea para generar en estos pequeños mayores tiempos de atención, y así mejorar su aprendizaje. Para los niños ciegos o débiles visuales, están Aprende Braille. Esta aplicación no es propiamente para el niño ciego, sino para su familia, maestro y compañeros, para que se familiaricen con el uso del braille, y así crear aulas incluyentes. ¡Suscríbete! 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 el tacto y la audición en los niños ciegos. Y por último, Naviliens, que les ayuda a escuchar a los niños las etiquetas de los objetos, lo que puede ser súper útil en el aula para desarrollar su autodirección. Ahora, para los niños sordos o con hipoacusia existen estas aplicaciones, dilo en señas, la cual es una app mexicana y que les ayuda a los niños sordos a iniciar con su aprendizaje de lengua de señas mexicana. Terapia de lenguaje cognitiva con MITA. Es una app que puede ayudar a los niños con hipoacusia, a estimular su lenguaje y comunicación. Esta app también puede ocuparse con los niños que presentan autismo. Y si para ti es una tortura encontrar el pictograma ideal, para un niño que presenta autismo, te presento pictotea, la cual es de mucha ayuda. Para generar habilidades sordos adaptativas, José Aprende es la app para ti. José Aprende puede también utilizarse con niños que presentan déficit intelectual. Además de la app, yo también leo que está basada en el método global. Finalmente, para los niños que presentan dificultades motrices, se puede descargar HeadMouse para la computadora, lo cual le permitirá al niño trabajar con movimientos de su cabeza. Y también está el mouse virtual. Me tengo que ir, pero no te preocupes, en la siguiente cápsula te enseñaré cómo usar todo esto que te mostré hoy dentro de tu planeación diversificada. Recuerda, en 15 días nos vemos por aquí. Muchas gracias por su atención. Y solo me queda agradecer a la maestra Laura García Díaz, quien hizo la interpretación a Lengua de Señas Mexicano. Hasta luego. Un hermoso día para todos. Soy la psicóloga Itzelfer Zulibush de UOCIE de CAPEP. Si mi cerebro es complejo, mi vida lo es más sin tu ayuda. CAPEP. 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 ¡Gracias!